Tu manera, tu manera Tu manera que tu member la volteé mal Tu manera, tu manera Tu manera No me puedo controlar Tu manera, tu manera Tu manera No me puedo controlar I'm singing what it is Don't let you down I'm singing what it is Don't let you down Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Como tú no hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estabas con él Así mirándome Así, así Y yo esperándote Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme con el mal Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar No me puedo controlar No me puedoeger No me puedoeger No me puedoeger No me puedoeger Sing it.